La salida es precisamente un nuevo gobierno. Mira, él tiene 11 años de que gobernó del 79 al 90. 11 años lleva después, desde el 2007 a hoy, son 22. Más del 2002, digo, de doña Violeta, Arnoldo y yo, son 17 años. Son 11, más 11, 22, más 17, 39 años de estar gobernando. 22 años desde arriba y 17 desde abajo. Somoza estuvo 16 años nada más. Luis estuvo 8, 9 años. Y Tacho, ya viste, estuvo 5 años y 5, 8, 9 años. ¿La salida sería adelantar las elecciones, por ejemplo? Es una buena salida. Bien civilizado, bien calma, bien... Hacer un plebiscito, ¿qué es lo que quieren? Que me vaya allá. Preguntémosle al pueblo. Don Enrique, ¿qué mensaje envía el pueblo de Nicaragua en medio de esta situación de tanto derramamiento de sangre? Paciencia, no violencia. Que ellos usen violencia si quieren, pero nosotros no. Paciencia, sin violencia, tranquilidad, persistencia. El gobierno ha argumentado que la propuesta de la Alianza Cívica es un golpe de Estado con los planteamientos que se hicieron en el diálogo. No lo es. No lo es. Es diferente un golpe de Estado. ¿Qué se puede hacer para encontrar un mecanismo que no roce la Constitución? Porque el gobierno, eso es lo que argumenta, que hay que respetar, según ellos, el orden constitucional. Existe el derecho a un plebiscito que le pregunta a vos, al nicaragüense, si quieren que me vaya antes. Y entonces es legal. No hay golpe de Estado. Don Enrique, ¿cuántas veces le trancaron el país cuando usted fue presidente? A doña Violeta un montón de veces. A nosotros otro montón y conmigo otro montón. ¿Y ellos se están quejando de las protestas de los nicaragüenses? ¿Se están quejando de los... Ahora le están dando la misma medicina de ellos. La juventud esta le está dando la... Yo creo que ya es hora. Yo ya tengo más de 90 años de edad. Él tiene 73 años. Suficiente ya con haber gobernado 39 años. Dejen a una nueva generación que emerja. Ya es hora de que se venga un relevo generacional. Don Enrique, ¿usted le sugeriría al presidente Ortega que renuncie? Yo sí, claro. Sería bueno. Primero, crearía paz. Pasaría la historia como un hombre que lo hizo patrióticamente. En vez de que se vaya, tal vez en peores condiciones. Le conviene. Le conviene hacerlo. ¿Por qué cree usted que el presidente Ortega se resiste a dejar el poder? Porque le gusta. Por eso es que ha estado ahí 39 años. Hay gente que no ha leído mi libro. El poder. La lucha por el poder. ¿Usted cree que se va a reanudar el diálogo nacional? Es posible. Todo es posible en la vida. De repente, en el país parecía tranquilo. Y de repente, pum, brincaron esos estudiantes. Salió de sorpresa. A mí no me sorprende la sorpresa. En el libro que yo escribí, La lucha por el poder, ahí digo que lo que es lo que viene después, más de lo mismo de antes. Hemos estado siempre con esos problemas de golpes de Estado, de revoluciones, de asesinatos, de carceladas, de muertos. Toda la vida. Enrique, ¿qué le ha parecido la actuación de la Policía Nacional? Mala. Definitivamente mala. Mira, aquí está Julio Vega. Yo lo nombré, es el ministro de Gobernación. ¿Y para qué me quiere ir? Me dice, primero, cumplí todo lo que dice las funciones para lo que es el ministerio. Y segundo, yo quiero que dediques esfuerzo personal tuyo a moralizar la policía. Hicimos muy buen trabajo. Doña Lila iba a visitar las cárceles muy a menudo. Andábamos de lugar en lugar y le decíamos tantas manifestaciones en contra. no vayan a rajar ninguna cabeza ni vayan a pegar un tiro. Que más bien salgamos nosotros rajados de cabeza y no la población. Don Enrique, ¿qué es su verdad? Y lo cumplieron. No hubo un solo muerto ni un solo rajado de cabeza. El único, mi hijo, porque fui a encontrar a las turbas a medio camino. Don Enrique, ¿qué quiere decir cuando califica a la policía en su actuar de malo? ¿Qué quiere decir? Y no tenemos más de 70 muertos. ¿Qué más evidencia que eres? Constatado por la por la IDE. ¿Usted cree que la jefatura para que el presidente renuncie? ¿Usted cree que la jefatura policial debe también renunciar por todo esto, por todo lo sucedido? Porque los mandos altos sí, definitivamente. El pobre soldado le dicen anda, raja la cabeza. El pobre no debería hacerlo, pero es un subalterno. ¿Tú crees que usted fue jefe de Estado? ¿A quién le correspondería responder por esta muerte? ¿Al policía que esté en línea, al jefe policial o al presidente de la República? Hay varios, hay varios. Al jefe que dio la orden directamente. Y luego la policía depende del presidente de la República. Nombra al que él quiere de jefe de policía. Y ese da la orden directa al soldado. Entonces, si no le llama la atención al que da la orden directa que lo nombró para defender y ayudar al pueblo y servirle al pueblo y lo usó de otra manera, el jefe supremo que es el presidente debería tomar medidas contra ese funcionario. de la orden. Gracias.